La presentadora Gabriela Pazmiño de Bucarán, a pesar que está alejada de la televisión, no deja de trabajar, ya que prepara algunos proyectos donde se la verá en otra faceta, incluso con invitados especiales. Se viene trabajo porque empecé a hacer unos tutoriales. Gabi, ¿cómo haces para maquillarte? Es verdad que a mí me maquillan, pero a lo largo de, imagínate, 26 años de carrera, ¿cómo no aprender? Me gustaría poder compartir lo aprendido con la gente. Creo que la oportunidad que se me dio por salir del canal y haber ingresado en mi propio mundo virtual, te abre las posibilidades de darte cuenta que en esta vida podemos hacer muchas cosas. Y también voy a hacer un espacio de entrevistas, por cierto, le dije a Marían para entrevistarla, que se va a llamar, es algo que contar. Pero no es abordando temas que tal vez son sensibles, que los entrevistados no quieran tocar, no al contrario. Le digo temas que quisieran tocar y que el público se siente reflejado con ellos. Entonces hasta el momento he tenido la oportunidad de estar con Gabi Díaz, con Flor María, bueno, le invité también a Marían y otros invitados. Y estoy súper contenta porque trabajo desde casa, estoy haciendo lo que me gusta, que es la comunicación, estoy estudiando tal bien, este año termino mi carrera. Sabemos que también hay unos que otros proyectos por ahí, hay unas que otras visitas, conversaciones con algunos ganadores. Estoy contenta porque hay proyectos lindos, entonces yo estoy a la espera de que pasen algunas cosas, no me apuro. Realmente estuve tanto tiempo en la televisión que sé que es de tranquilidad, de pausa. Bueno, en todo caso la vemos este año entonces en la televisión a Gabi. Dios mediante, sí. Un beso grande para todo el público de Jarabe Pico, que Dios me lo bendiga siempre. Éxitos. Para Tele Amazonas, Karen Lazo. ¡Qué divina que es Charlota! Así voy a empezar mi comentario con lo que dijo. ¡Belísima tita! Oye, creo que Gabriela Pazmiño de Bucarán es el ejemplo, el fiel ejemplo de que cuando se te cierra una puerta se te abren muchas. Mira, de pronto ella lloró mucho, se sintió triste en el momento que salió del canal, pero le ha ido súper, súper, súper bien. Tiene muchas vistas en su canal de YouTube y yo creo que eso más bien le dio, le potenció esa otra parte, esa otra faceta de ella. O sea que ella no solamente va a ser la reina del Instagram, sino de la reina de los YouTubers, porque ella prácticamente ahora es una YouTuber. Es una YouTuber, claro, es una YouTuber. Y esto que quiere implementar acerca de los tutoriales está súper en boga y así que me imagino que le irá genial. Ahora, muy sincera, Gabi, está bien lo que dices. Es verdad que tenía un equipo de maquillaje, pero de tantos años en la televisión. ¿Cómo no aprender los secretos, los trucos, millón cosas para que la gente pueda guiarse por ese aspecto? Y el tema de las entrevistas me parece chévere, ¿no? Porque generalmente cuando escuchamos entrevistas a personas pensamos que va a ser el lado sentimental, lo malo que te pasó, tu pasado. O ser el más malo, porque a veces quieres ser el más malo y sacar el lado más mucho. Pero a ti quiero remeter con Gabriela. ¿Qué le vas a decir? Gabi, voy a remeter contigo en ese listado de las invitadas faltador y falto yo, esa mamita. Lo que pasa es que deja lo mejor para el final. Por favor, Gabi, invítame. Y juguemos, ellos jugaban a una vez que se tiraron los huevos así. Pero eso era en el reality, ¿qué cosa? No, no, Laura, eso era en el reality. Pero yo en reality quiero estar invitada ahí, que me tiran un huevo así. Gabriela, invítame a la compañera, por favor. ¿Cómo es eso, señorita Laura? ¿Quiere que le tiren un huevo? A ver, al huevo de cocinar estoy hablando. ¿Por eso? ¿Para qué quieren? Estoy preguntando para qué. Y se juega en el carnaval y se juega bonito, divertido. Ah, si quiere el carnaval, un saludo para la gente de Guaranda. Allá nos vemos. Ok.